¡Mamis! ¿Cómo están? Yo soy DeseosFap, tu muñezca favorita, y el día de hoy estamos en el regreso de lo que usted pidió en su casa tan esperado, la ruta dragstronómica. El día de hoy es la ruta dragstronómica en Zona Rosa, parte 1, porque hay varios lugares aquí para venir a comer. Pero yo siento como guía y turista, que soy ahora chica reconocida por Google, aquí yo siento que empiezo la Zona Rosa, y termina como ya de la parte de, para salir a reforma. Pero también nos vamos a salir un poquito de aquí, de la Zona Rosa, para que les presente algunos lugares que tenemos para comer. Pero bueno, aquí estamos pasando en la calle de Génova. Esta calle es muy popular aquí en la Ciudad de México, y sobre todo en la Zona Rosa, porque es como la calle donde figuras, mami. Si quieres venir a Zona Rosa, tienes que pasar por esta calle, mira, mira, aquí se viene a posar, amigas. Entonces, ¿ustedes quieren venir a posar a Zona Rosa? Tienen que venir a posar aquí a la calle de Génova, a llamar la atención, amigas. Pero bueno, aquí estamos en la Zona Rosa, es un lugar donde podemos encontrar la mayor cantidad de antros. Y aparte es una zona con valor histórico para la comunidad LGBTIQA+, porque aquí se empezaba a el semillero de la comunidad LGBTIQ. Había antros donde ahí impartían pláticas de lo del VIH, que apenas estaba empezando, pero no permitían por tabús hablarlo. Entonces, aquí se estaba informando a la gente. Y hay muchos autores que tienen muchos libros que la verdad no he leído, pero algún día leeré, que aquí tienen muchas historias en la Zona Rosa. Pero miren, aquí estamos en la calle de Génova. Muy importante, muy importante si ustedes quieren venir a comer algo así rápido, el KFC. Yo soy fan, en esta casa se sabe que somos fans del KFC, entonces el KFC nunca puede faltar. Y fíjense que una vez yo me invité a comer a Amelia el KFC y todavía que yo pagué puso ojeta, porque no le gusta. Dice, dice, luego sí la veo que se lo como. Fíjense, aquí está otro lugar que me gustaba mucho, se llama El Zacontento, pero la verdad yo prefiero el Takonaco. Pero igual, vengan, está caro. Está caro lo que sea de cada quien, pero si andan aquí con antojo de taco, pues aquí. Fíjense que antes yo era host de esta calle. Hubo tiempos difíciles para las ricuras, entonces teníamos que venir aquí cuando era restaurante a jalar gente. De shot de bienvenida, pasa, shot de bienvenida, buenas tardes. Así estábamos aquí las ricuras jalarando gente y fue así como yo conocí un lugar para comer que está, está de Oquis la verdad. Está de Oquis, pero lo bueno es el agua porque te hacen aguas naturales al momento. Y ese lugar lo conocimos aquí cuando trabajamos en esos tiempos difíciles. Y también venden sándwiches, están de Oquis los sándwiches. Pero la verdad les voy a confesar que este lugar ya lo conocía de antes porque antes cuando yo iba en la prepa, mi primer trabajo fue en Domino's Pizza. Entonces las contrataciones están por aquí. Y pues amigas, yo tenía 17 y no tenía para comer más que 15 pesos. Y aquí vendían sándwiches y cuestan 15 pesos. Entonces vamos a probar los sándwiches. Estamos llegando aquí, ya vieron, es en la calle de Génova y esta es Londres. Miren, ya me hice las calles, esta es Londres. Entonces es así. Bueno amigas, ya estamos llegando aquí a los cubos y licuados del güero. Lo primero que tenemos que tener es el agua porque es la que nos va allí a guiar a los demás puestos. Porque ya en los demás puestos nos vamos a comprar agua. Y vamos a comprar un sándwichito ahí de Oquisar. Hola, buenas tardes, ¿qué vendemos? Hola, tenemos jugo, licuado, cocteles, sándwiches, empaladas. ¿El sándwich a cómo? 20 pesos. ¿Y qué trae? Mayonesa, jitomate, huacate, queso, panela y picante. ¿Y no fía? ¿Qué? No, también. A mí una vez me fío, a mí una vez me fío. Fíjate que a mí una vez me fío, pero a mí se la fija. Porque es que después ya se fue cuando cerraron todas una rosa. Pero ya me lo perdonó, ¿verdad? Ya me lo perdonó. Ahí se me puede dar un agua de guayaba de al litro. Y un sándwich. La verdad, estas aguas frescas me encantan porque tienen un toque como de la pulpa natural. Y estas para cuando te vas a comer los puestos a comer, están demás. Aquí en zona rosa es más nice, allá en el centro y así es más agua, ya prepara la pelotita y la hacen al momento. A ver, me haces un sándwich de jamón normal. ¿Jamón normal? Sí, pero sin chile. Sin chile. ¿Ahora cómo son estos? 20 pesos. Ay, ya subió, 5 pesos. La inflación está fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Pero con poquita mayonesa, no tanta. O sea, sí me gusta, pero no tanto. ¿Y estos no llevan lechuga? Eh, no. ¿No le quieres poner tantita lechuga en vez de chile? No. Ay, prín. Es que la lechuga me hace sentir más que estoy a dieta. ¿Y a qué hora cierran? A 5 o a la tarde. Ay, ya casi. Sí. ¿Y a qué hora abren? A las 5 de la mañana. Bien temprano. Miren, de aquí. ¿Pero de qué día se abren? ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Ah, bueno, pues igual un día saliendo de aquí de la fiesta ya se vienen por un juguito. Ay, muchas gracias. Bueno, amigas, en lo que nos hacen ahora vamos a probar el sándwich, amigas. Ya saben que tenemos un rango de calificación avalado ya por la Rose. Que de más es un calificativo para expresar qué tan bien está o sabe algo o está algo en especial. Por ejemplo, este sándwich está de más. Es un ejemplo, todavía no lo pruebo. Aparte, es de pan integral. Aquí nada se queda, ¿eh? Te tienen que tomar tantita para que te echen lo que sobra. ¿Y el agua cuánto cuesta? Igual. A ver, ahí ya. ¿Ya no tiene? Ay, sí tiene. Aquí somos pro tortugas, pero se ve más nice así, la verdad. Muchas gracias. Ay, no, todavía no. No le he pagado. Ay, ¿le pago? Gracias. Este sándwich está de más porque, vean. O sea, nada más de verlo así, ya se me antojó. Híjole, ya no se agarré la lluvia. Vean, está de más. De más, amigas. Venía dispuesta a calificarlo de okis. Pero no, sí está de más. ¿Saben qué? Es un desayuno nutritivo. Como de que en la oficina se van... Por aquí pasa mucho para que se van a la oficina o que trabajan en sala de 22. O así, yo cuando trabajaba en Mac de 22, cuando llegaba, pasaba. Y me comía un sándwich para empezar bien el día, amigas. Y ya con tu agua. Que también está de más, amigas, ¿eh? La combinación perfecta para un lunch. Pero bueno, vamos al siguiente paso. Mamis, íbamos a la segunda parada de nuestra ruta y nos agarró la lluvia bien fuerte, amigas, mientras estábamos degustando el gran sándwich. Pero, amigas, hay que tener fe. Hay que tener fe en que la lluvia se va a acabar. Pero, oigan, algo sorprendente de aquí de la Ciudad de México es que ya van como dos señores que vienen vendiendo paraguas, amigas. Aquí siempre, si no vienen preparadas, aquí se les ayuda, amigas, con la venta de paraguas y capitas para la lluvia. Y ahorita ya nos auxilio un señor porque no traíamos paraguas. Que, verdaderamente, aquí en la Ciudad de México siempre tienen que traer un paraguas en la mochila. Pero es que, amigas, es que en esta bolsa no cabe un paraguas, verdaderamente. Yo no lo voy a venir. El día estaba muy soleado y hacía mucho calor, verdaderamente. Yo ahorita en el taxi venía muriéndome de calor. Pero, miren, ya está bien fuerte la lluvia. Pero, miren, si no llegamos al siguiente destino va a ser culpa de la lluvia. Ahorita nos vemos. ¡Mamis! Pues ya estamos aquí por entrar a la segunda parada de la ruta dractronómica de aquí en Zona Rosa. Que, fíjense que sí siento que sigue siendo Zona Rosa. Porque estamos aquí sobre la avenida de Reforma. Que, si se pueden fijar, allá está 2.22. Está luego, luego 2.22. Nada más se cruzan y llegan aquí a esta esquina. Que es donde está en Starbucks. O, otra referencia es que allá está el Senado de la República. Donde muchas amiguitas se van de graciosas, entonces ya se van de graciosas. Y se vienen acá, que son las mochilas. Que yo conozco este puesto porque cuando trabajaba en MAC, aquí me traían mis compañeras a comer. Ellas me enseñaron a comer aquí en Zona Rosa. Entonces ellas se sabían grandes trucos, grandes secretos. Y este es uno de ellos y vamos a conocerlo. ¡Ay! Me recibieron con mi canción. Buenas tardes. Estamos aquí en las mochilas. Son gorditas, que están rellenas de carne. Están rellenas del hicharrón. Y luego le ponemos este o capechana. Organiza este, la capechana con queso. Puede ser con los padres y cebolla. Me da una mochila. ¿Cómo no? ¿De bisté o capechana? ¿De bisté con queso? ¿Cómo no? ¿Cómo son ya, oiga? Y siguen igual a 35. Desde hace años se están a 35, amigas. Esta es una gran oportunidad. Y también tienen trucos. Y aquí está muy sano, ¿eh? No les hace daño. Muy bien el puesto. Miren, yo la verdad me voy a sentar a degustar. Mi bella mochila. Oiga, ¿por qué se llaman mochilas? Porque está rellena. Lleva de todo. La gordita de chicharrón lleva de todo. Qué fuerte. Pero en la mochila llevas de todo. Verdaderamente. En la mochila se lleva de todo. En la mochila se lleva de todo. En la mochila se lleva de todo. O hay guaraches también de bichet, capechanos. Y ya, ¿cómo están los guaraches? 40 los guaraches. Ay, está bien barato. Y yo me voy a quitar el guante porque a mí me gusta ponerle mucho limón a la mochila. Para que lleve más cosas la mochila. Porque lleva de todo. También le ponen papas normalmente, pero yo ahorita ya se les acabó la ropa. Es que ya llegamos un poquito tarde, verdaderamente. Pero miren, todavía hay servicio. Hasta que hora se quita, oiga. Hasta las 7 de la noche. Ay, miren, se va ya tarde. Para que también vengan a cenar, amigas. Aquí pueden venir a cenar en una cena romántica. Yo aquí vendría en una cena romántica, verdaderamente. Y aparte de la música, demás, amigas. Está aquí ambientadísimo. La música me suena muy a la sexy club. Lugar nunca antes visto, amigas. Para que vayan a visitarnos. Ahí en el centro, amigas. En República de Cuba. Yo le he hecho unos cinco. Es que a mí me gusta que sea para limón. De hecho, me han dicho que en Guadalajara... Yo tengo alma de guadalajareño. Porque allá le ponen limón a todo. Es que allá le tienes que poner harto limón a la torta ahogada. Pero allá de por sí, yo también le pongo mucho limón a las cosas aquí. Y ya cinco. Nada más le quitan el huesito y así. Y un poquito de salsa. No le voy a poner salsa porque pica. Pero vamos a ver el gran resultado, amigas. De más mamis. Un gran lujo, la mochila. Yo la pido sencilla. Las que piden cafechones además son muy exóticas. Porque lleva el chorizo, el queso y el bistec. Pero están de más, amigas. Ya saben, aquí al lado del Starbucks, amigas, sale el 22. Y aquí en Sobre Reforma. Muy, muy céntrico. Y ya saben, amigas. Muchas gracias. Sí, para cuando venga la gente. Que vengan y le digan, venimos de parte de la niña. Así es, venimos de parte de la niña, eh. Para que vengan. Para que vengan aquí a visitar. Están muy buenas las mochilas, eh. Ya lo estoy logrando, ya casi me la acabo. Vamos al puesto que sigue. Pues, amigas, ya estamos aquí en la esquina de la calle de Javre y Londres. Este es Londres y Londres se va así, para allá. Está muy raro este cruce, amigas. Pero en este cruce que es de Londres e Insurgentes, que seguimos estando en la zona rosa. Estamos aquí en un puesto de quesadillas, que están muy de más. Son como de masita azul. Ah, no, mira, antes hacías masa azul, ¿no? No, es que ese más acabó. Ah, pero bueno, hay de masa de la que ustedes gusten. Pero, miren, ahora sí. ¿Y qué vende? Tengo gorditas de chicharrón, placoyos de frijoles de quesón, tacos de lomaliza verde, roja, de cocina enchilada. Tengo pambazo. Ay, un pambazo. Tengo cecadillas de pollo, de chicharrón, de papa, de oro. Un pambazo, deme. Los pambazos son muy típicos de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, una vez fui a Torreón y me dijeron, a ver, ¿cómo es un pambazo? O sea, me hicieron prueba como si el pambazo fuera examen de Ciudad de México. Entonces la pasé. Un pambazo, en sí es un bolillo, pero el pan se llama pambazo. O sea, tú vas a Chedragui, a Walmart, a donde sea. Y está especificado pambazo. El puro pan, porque no tiene como las cositas del bolillo. Mira, tenemos ya basta show. Show y en vivo y todo. No, qué fuerte. Va a comer aquí, please. Y déjenme guardo mi gordita. Ya está bien gorda. Ya no, ya no cago esto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, perdóname, gracias. Va a estar guapo. Sí, gracias. Ah, entonces les estaba contando que un pambazo es eso. Es un bolillo, no es un bolillo sin la textura del bolillo. Y bueno, el chile, este, este pan va remojado en chile guajillo. Es un gran menjurje que tienen que hacer para los pambazos. Yo he visto que a mi mamá que hace el chile guajillo y le pone jugo de naranja y con una coca y el chile, le hacen un montón de cosas. Entonces ese chile lo ponen en el pan, lo remojan y luego asan el pan. Y queda esa textura. Que encima, diréis, yo el pambazo no lo veo como una torta, lo veo como un guisado. Porque lleva adentro papa con chorizo en el pan embarrado. Y luego lleva pues ya adornado de una capa de lechuga. Y queso y crema, amigas. La verdad es que es un gran lujo. A esto le pueden poner salsa al gusto. Yo la verdad no me gusta ponerle salsa. Siento que le pierde un poquito el sabor. Me gusta ponerle ya la mitad. Cuando ya llevo la mitad del pambazo, le echo salsa. Pero primero de gusto el pambazo así natural. Pues vamos a ver. De más, amigas, yo nunca fallo. Yo nunca fallo con mis recomendaciones, amigas. Que a pesar de que sé que les iba a dar una de O'Kiss, terminó estando de más. Y también pueden ponerse lo fresquito. Aquí venden el boing de botella. Ese está muy rico, el de vidrio. Es que sí sabe diferente el de vidrio y el de gata, ¿no? Pero ya estoy muy llena. Entonces yo nada más vine así nada más a comerle pambacito. No sé si me antoja pedir el jugo, ¿verdad? Porque a mí no me gusta comer sin tomar. Diría mi abuelita, yo no sé comer si no tomo. Sobre esta calle de Hamburgo, se ponía una barbacoa deliciosa los sábados. Los tacos, hagan de cuenta que eran de tortillas azules. Y la carne te lo doraban. Y estaba muy de más, la verdad. Era tradición de las chicas Mac venir los sábados a la barbacoa, verdaderamente. Era muy nice venir a la barbacoa. Y si te tocaba venir con la jefa, pues era más nice porque pues convivías con la jefa. Y a mí me tocaba mucho venir a la barbacoa con la jefa. Y pues ya sí llegamos. Ya llegamos a la barbacoa. Siempre nos ponían más garbanzo en nuestro consomé. Y ya está. Porque una vez yo le dije, ay, véndeme otro peso de garbanzo, no seas maldita. Y ya desde ahí siempre me ponía harto garbanzo. Me decía, dale para que no me estés diciendo. Pero bueno, amigas, vamos a hablar para la que siga. Y el de 40, ¿cómo es o qué? Es grande, amigas. ¿Será que invertimos? ¿Será que invertimos en el otro de 40? Mire, ese es. Es una inversión. Mire, ese es el de 40. Ah, ese es el de grano fuerte. Grande, ajá. ¿Y el de 30? Para pagar el 30. Es que fíjense que ya aquí me habían contado que los esquites son muy famosos. Aquí son famosos. Pero es que yo soy más fan de los celotes, la verdad. Sí, la que se busca, amiguita, ¿no? Vamos a decidirlo con el latín marino de pingüe. Sí, tú sabes. Bueno, fíjate, espera, ¿qué, amiguita fue? No, no los esquites, no. Claro. Lo decidió el destino, sí. Claro. Lo decidió el destino, amigas. Salza casera, búfala, valetina, valera. ¿La casera cuál es, oiga? ¿Y si está como tipo macha? Mmm, a ver, póngale esa. ¿Y humorizar? Ajá. ¿Para ir comiendo? Para ir comiendo. Esa salsa es muy famosa. Bueno, por eso son como muy ricos y por eso hacen filas. Hacen filas de horas aquí en estos esquites. Ay, se mueve y mueve el puesto. ¿Y esa como está, oiga? ¿Dónde? ¿Esa es el 30? ¿Otra boquita de casera? Sí, otro puesto. Claro que sí. ¿Y a qué hora se ponen? Este, las cinco y media. Ya las cinco y media estamos dando servicio. ¿Te cobro? ¿Y a qué hora se quitan? Hasta las once. Ay, se quitan ya tarde. Le debo muchas explicaciones al público. Ahorita las doy. Te recado, gracias. Gracias. Amigas, yo soy más fan de los elotes. La verdad, yo soy team elote. Pero aquí los famosos son como los esquites porque a esto les ponen esta salsa macha. Que está muy amena, la verdad. Principalmente veníamos a los esquites. Son más prácticos. Son más prácticos porque ahí en el norte le dicen elote en base. Se escucha bien feo eso, ¿eh, amigas? Pero bien, vamos a probarlos. Están bien calientes. La verdad, me voy a esperar un poquito. Que si no, sí se quema una. De más, amigas, están amenísimos. Les digo, yo prefiero los elotes. De vez en cuando se me antoja el esquite. Estos están afuera del 2.22. Ahí está el 2.22. Están aquí en la mera esquina, amigas. Estos están así para que te los compres y te los vayas platicando así con tu novio. Y digas, ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? Que te conteste bien. Y así se van platicando caminando. Y pues ya, amigas. Bueno, amigas, fueron poquitas paradas. Pero estuvo ameno, estuvo de más. Se comió muy ameno verdaderamente. Y bueno, si quieren que les vuelva a hacer uno u otro la parte 2. Porque me esté parte 2 de fonda. Porque también conozco mucho las fondas de por aquí, por zona rosa. Si quieren que les haga la parte 2 de fondas. Pónganmelo en los comentarios. Y así. Y bueno, amigas, muchas gracias. Yo soy tu mía esta favorita. Ya pedí mi mochila para llevar porque ya no soporté. Pero de más. Bueno, nos vemos, mamis. ¡Mua!